El gobierno de Alejandro García Padilla propone aumentar de 2.75 a 3.50 el por ciento que destina del IBU a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, Cofina, con el propósito de aumentar su capacidad para obtener una nueva deuda de cerca de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, el panorama no parece ser muy alentador tras la casa acreditadora Standard & Poor degradar esos bonos a negativo. Pero para el senador Antonio Fas Alzamora, la solución al problema financiero de Puerto Rico es aumentar la aportación de las empresas foráneas. Lo que yo estoy proponiendo es que se aumente del 4 al 10 por ciento, un 6 por ciento que pagarían al gobierno local y 90 por ciento que le seguirían pagando al gobierno federal. Para las industrias el resultado es cero porque a ellos les da lo mismo pagar lo que tengan que pagar en Puerto Rico, pagarlo todo en Estados Unidos. Quien puede poner algunas objeciones es el Internal Revenue Service, el IRS de los Estados Unidos. Ya para 4 por ciento no han protestado, no sabemos si pudieran protestar para el 10 por ciento, pero no hay peor gestión que la que no se hace. Y yo he llevado esto en los caucus de mi partido en el Senado y se ha dicho que han estado en conversaciones, pero no tengo resultados de los mismos. Según Fas Alzamora, ese aumento podría resultar en eliminar muchos de los nuevos impuestos que se le han sumado a los comerciantes y a los consumidores. Ese 10 por ciento, ¿cuánto podría representar? Podría representar como casi 9 mil millones de dólares más. Y cuidado. La probabilidad de que el crédito de Puerto Rico sea declarado chatarra es una lejana para el expresidente del Senado, toda vez que como garantía el gobierno de Puerto Rico está constitucionalmente obligado a pagarle a los bonistas. Por lo tanto, yo no creo que eso vaya a suceder desde mi punto de vista, pero naturalmente aquí también hay mucho juego de política y en la misma forma que el gobierno está cabildeando en beneficio del pueblo, sabemos de cabilderos puertorriqueños también que cabildean. Para lo contrario, de tal forma que este gobierno quede mal. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.